Como sabéis, este ayuntamiento es fundadora de la BBK y, por lo tanto, es parte interesada en lo que está pasando en el tema de Cuchabank. Como sabéis, recientemente su nuevo presidente ha denunciado pagos sin justificación de un sueldo indefinido de 6.000 euros para el antiguo delegado del Gobierno, Miquel Cabieces. Y, bueno, este hecho, lo único que ha hecho es evidenciar que existe lo que en política tan denostado está el tema de las puertas giratorias. Mucha gente ha puesto sobre la mesa que el tema este de las puertas giratorias aquí no había y estamos viendo que en ejemplos como este está quedando en evidencia que sí. Luego, además, pudimos escuchar las declaraciones de Mario Fernández, como decía, que esto era una práctica habitual y, por lo tanto, nos lleva a pensar que lo mismo que ha pasado con el caso de Cabieces en Cuchabank ha podido haber otros ejemplos como estos. Y, por lo tanto, ante la posible existencia de más irregularidades como la del caso Cabieces, nosotros lo que estamos planteando es la realización de una auditoría externa, fiable e independiente. Porque lo que está claro es que las auditorías hasta ahora realizadas no han servido para detectar estas irregularidades que parece, según decía el expresidente Cuchabank, eran bastante habituales. Y, por lo tanto, vamos a llevar esta proposición para instar a los órganos de Gobierno de la BBK y de Cuchabank a llevar a cabo una auditoría externa e independiente. Gracias. 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 Gracias.